Atornamos con las informaciones y esta jornada se ha presentado el informe de la investigación en el caso Papeles de Panamá. ¿Cuánto tiempo ha durado esta investigación? ¿Cuáles son los resultados? Le presentamos a continuación. El proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales presentado el 2018 a la Asamblea Legislativa será nuevamente impulsado antes del término de la gestión legislativa, informó el ministro de comunicación Manuel Canelas, quien fue presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigaciones sobre los Papeles de Panamá. La UIF, Impuestos Internos, el Banco Central, la Aduana Nacional, todos han ido llevando adelante con modificaciones muy relevantes, varias de ellas que ya se contemplaban en el proyecto de ley. Eso no quiere decir que el proyecto de ley no siga siendo necesario. Entre las conclusiones, a sus miembros dejaron claro que ni el Estado ni la sociedad boliviana tenían una idea real acerca de esa materia, lo que se complicaba por la débil regulación que permitió la salida de dinero desde Bolivia hacia los paraísos fiscales, por un valor mayor a 989 millones de dólares solamente en 2016. Los paraísos fiscales establecían negocios entre la empresa nacional y la empresa constituida en este paraíso fiscal, declaraban una ganancia menor, evadían impuestos y finalmente era el Estado el que perdía. Situaciones como esas, que es uno de los mecanismos, hay otro de los mecanismos, por ejemplo, que pasó por el Banco Económico, en ese entonces fueron investigados. ¿En qué consiste el proyecto de ley? Básicamente en el fortalecimiento, porque hoy comprendemos que si existe una afectación en menos de dos años de más de mil millones de dólares a la economía, es necesario, por ejemplo, fortalecer impuestos, es necesario fortalecer la participación de la UIF, adecuarse también a los estándares internacionales, porque este no es un conflicto solamente de carácter nacional. En ese sentido, un aporte fundamental de este informe se refiere al planteamiento de un proyecto de ley de lucha contra el mal uso de los paraísos fiscales, en el que se pide reestructurar la UIF, hacer cambios en el código del sistema penal y crear atribuciones para que haya intercambio de información entre las instituciones llamadas a regular los movimientos económicos.